Julio Iglesias sigue agrandando su leyenda. El cantante recibió anoche un gramio honorífico como reconocimiento a su exitosa carrera en una gala organizada en Los Ángeles por la Academia de la Grabación. Una ceremonia que tuvo lugar en uno de los recintos más conocidos y glamurosos de la ciudad, el Dolby Theater, y a la que el artista no pudo asistir. Sin embargo, el compositor español envió un vídeo para agradecer el premio honorífico, un galardón que homenajea a los intérpretes que han contribuido de manera relevante a la música y durante un periodo prolongado. Y es que la trayectoria de Julio Iglesias es incomparable, una carrera que le ha convertido en uno de los artistas latinos más exitosos e influyentes de la historia por méritos propios. Más de 350 millones de discos vendidos en 14 idiomas durante medio siglo de carrera reflejan el fenómeno mundial de un cantante que en 2018 celebró su 75 cumpleaños. Iglesias es el tercer español en recibir el Grammy honorífico a toda una carrera, después del guitarrista Andrés Segovia y el violonchelista Pau Casals. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!